Música Me interesa trabajar en esta ciudad Porque uno de los conceptos que trascienden en la historia del paisaje, del paisajismo Es la idea de paisaje ideal El paisaje ideal surge en Roma Y tiene mucha relación con la pintura Claudio de Lorena representa las ruinas de la ciudad con los árboles Esa imagen se convierte en un estereotipo de paisaje en Occidente Y sobre todo me interesa trabajar con los árboles de esta ciudad Porque muchos de los usos que se dan en esta ciudad Son usos que han sido también desarrollados a lo largo del Imperio Romano Con lo cual hay muchísimas conexiones Y muchas de estas especies vienen de otros territorios Y en cierto modo en los árboles que encontramos en esta ciudad Estamos viendo diferentes árboles que formaban parte de otros paisajes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!